Reducción de la pobreza. La pobreza de espíritu es la más fatal en nuestro país. Por eso se fortalecerá nuestras raíces étnico-culturales, se valorizará nuestra idiosincrasia, esa multiculturalidad, pero se generará empleo mediante el fortalecimiento de los emprendimientos, mediante el fortalecimiento de la microempresa, en promover la evolución de la micro a la pequeña, en ampliar la acción de la pequeña empresa y más aún, en lograr que se agrande la plataforma de medianas empresas. Un empleo digno, una ley general de empleo, de manera de cautelar la fuerza laboral de nuestro país.